¿Qué es 49K para usted? ¿Qué le dice 49K? Me suena a unos 49 militantes de un partido político ahogado intentando luchar por la democracia en los años 20. ¿Qué cosa es eso? Una organización de algo de la universidad, lo que no sé, es que no tengo ni idea. ¿Un paz? ¿Qué más? ¿Una bebida? ¿Una marca de ropa? Como CR7, yo qué sé. Cárteles de la universidad, ya está. ¿49 camellos? No sé, ¿una cadena de radio? Yo qué sé, la capacidad de una canción, lo que es una canción, una emisora de radio, yo qué sé. ¿Una ley o algo? Un número y una letra, una secuencia de algo, no lo sé, un programa. ¿Cómo? Pues me parece que es un arma de destrucción masiva. ¿Alguna fórmula de números? Bebidas energéticas. No sé, ¿49K? ¿Kilovatios? 49K, pues del póker. ¿Una chaîne de tele o una radio o una nueva marca de sport? ¿Yo juego? Me acuerdo a algo de ordenadores. Una carretera. No lo siento, es muy típico, ¿qué? ¿Tengo que seguir hablando sobre esto? 49K. Dorsal y KK, ¿no? Claro, el nuevo dorsal. No sé, he pensado en kilogramos. ¿Animales en peligro de extinción? Matemáticas. Un equipo de rugby o algo de aquí, del campus o algo. Constantes, no sé. No sé por qué. Un canal de televisión nuevo. Logotipo. Logotipo. Diría un avioneta, pero... ¿De videojuegos? La puerta de la UPV de 49K. No, 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 no. Es un número y una letra. Un aniversario de algo. 9... Capullo, yo qué sé. De punkis con esas, ¿no? 49K. A mí me recuerda a eso, no sé por qué. No se me ocurre nada, 49K. Pero no sé, no sé. Ni idea. Ni puta idea. Bueno, muchas gracias. Bueno, parece ser que la gente no tiene absolutamente ni idea de lo que es el proyecto 49K. ¿Y qué es el proyecto 49K? Pues miren este infográfico a ver si les queda mucho más claro. ¡Ey, tú! ¡Sí! ¿Hacia dónde te diriges? ¿En qué momento te planteaste por última vez si tu camino era el acertado? Hasta el momento lo que sabemos es que estudiar, conseguir pasar por la universidad y trabajar muy duro no siempre conlleva conseguir un buen trabajo. Desde el ministerio, entre el 30 y el 50% de los alumnos no termina la carrera. ¿Por qué? Entre otras cosas, no termina la carrera de la titulación. Además, no se puede conseguir ir a la universidad. ¿Crees que el mercado laboral puede absorber tal cantidad de gente? Ni mucho menos. Es por ello que para lo que antes necesitabas estudios universitarios, además ahora necesitas tener un máster, idioma... ¿Por qué ocurre esto? ¿En cuánto ha cambiado la sociedad en los últimos 50 años? Mucho. ¿Y cuánto ha cambiado el sistema educativo? Poco o nada. Resultado, una gran falta de motivación y de ilusión. ¿No hay una clara necesidad de paliar las carencias del sistema educativo para fomentar el emprendedurismo y la competición en el ámbito universitario? Algunos datos. 25.800 empresas fundadas por exalumnos del MIT crean... ...de 2 trillones de dólares, produciendo una economía equivalente al PIB de un país que se situaría entre las posiciones 11 y 17 del mundo. ¿No crees que es parte de tu responsabilidad que este cambio se produzca? Queremos potenciar un enriquecimiento de la cultura, incentivar un cambio entre los alumnos universitarios y motivarlos a pensar de forma emprendedora, ideando y generando nuevos proyectos de alto potencial. Queremos provocar un cambio cultural en los jóvenes universitarios de hoy en día para que se animen a emprender. Desde 40.000 P.K. queremos motivar y animar a los alumnos a transformar sus ideas en proyectos reales, crear valor al ámbito universitario que apoya concursos de alto reconocimiento internacional y crear riqueza con proyectos de alto potencial. ¿Está claro, no? Todos vosotros podéis participar. Solo necesitáis escribir como máximo 2.000 palabras explicando vuestra idea o crear un vídeo explicándola. ¿Vas a dejarlo pasar? ¿Acaso no tienes web? ¿Qué tienes que hacer para... ...una idea, un equipo o simplemente ilusión por participar? No dejamos a nadie fuera. ¿Qué nos tienes que enviar? Para la primera fase, un documento de texto de entre 1.000 y 2.000 palabras explicando tu proyecto antes del 28 de diciembre a vlc.49k.es vlc.49k.es Más fácil, ya no te lo podemos poner. Bienvenido a tu futuro. Ya te estamos esperando. Esto ha sido el infográfico. Esperamos que haya quedado muchísimo más claro la gente y que todo el mundo conozca bien lo que es el proyecto 49k y lo que son exactamente sus bases y su modo de participar. Sí, entonces, claro, queremos desde aquí, desde cuarenta... Parece que tenemos un espontáneo que... Bueno, va, a ver si... Vamos a ver si se ha enterado este chico. Sí, eh... Hola. ¿Podría usted... Parece que tiene... Parece que le ha quedado muchísimo... Parece que se llevan cuarenta y nueve mil euros. Con eso sí que se ha quedado bien, eh. Parece que el infográfico realmente ha funcionado, ¿no? Esto es algo increíble. Hasta los borrachuzos se lo saben. Bueno, desde cuarenta y nueve K nos despedimos. Hasta la próxima. Hola, ¿funciona bien? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a intentar hacer hoy una cosa un poquito especial. Si os dais cuenta, en las pantallas de arriba pone un título y en la central pone otra. En las pantallas de los lados pone emprendimiento en la era post-crisis. Y en la parte central pone influencia social, ¿no? Agita tu influencia social. Bueno, cuando a mí se me llamó desde la universidad para ofrecerme las conferencias, yo creía que algo fundamental era saber cómo podemos enfocar realmente el emprender en una época en la que todo el mundo nos dice que no y que todo está fatal, etc. Y mi especialidad dentro de todo eso es la influencia social, que es la capacidad que tiene el individuo en influenciar en la sociedad. Bueno, a nivel psicológico es todo lo contrario. A nivel psicológico es la capacidad que tiene el grupo de influenciar en el individuo. Pero yo lo que he hecho ha sido crear un modelo distinto que le da la vuelta al sistema. Y entonces, el individuo realmente puede influenciar a un grupo de personas. Y hoy voy a intentar explicaros cómo. Lo que pasa es que, bueno, yo, bueno, pues ese es mi currículum académico, es un tostón, ya lo digo, y me he tragado 15 millones de conferencias aburridísimas. Y entonces, lo que voy a intentar es aplicar lo que yo os cuento a la propia conferencia. Entonces, a la vez que os voy a ir dando la conferencia, os voy a demostrar que se puede hacer en cada acción, se puede potenciar o agitar la influencia social de una persona, en este caso de la mía, ¿vale? Bueno, saludo a la gente de las cámaras y esas cosas, que es un poco especial. Y, bueno, que sepáis que las preguntas técnicas a nivel de cómo se emprende, subvenciones, etcétera, estaré encantado de contestarlas por mail, porque tendré más datos para contestaros, básicamente, no por otra cosa. Porque me puedo dedicar a investigar más, a contestaros, etcétera. Después de la charla, todas las preguntas que queráis sobre la parte en sí de cómo potenciar vuestra imagen, vuestra influencia, etcétera, estaré encantado de contestaros, ¿vale? He tenido un pequeño problema porque no conocía la universidad y entonces he dejado mi coche donde Cristo perdió el mechero. Y no sé si conocéis prezi.com. ¿Conocéis prezi.com con Z? Bueno, pues apuntaronlo desde ya porque es una nueva forma de crear presentaciones. Son presentaciones que quedan muy bien, dan el pego bastante, ya lo vais a ver. Y os van a diferenciar del resto, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy también. Solo tiene un problema. Todavía prezi no funciona con los mandos inalámbricos. Entonces, por eso tengo que quedarme en este huequecito. Como presentación, bueno, ¿quién soy yo? No voy a dar el tostón sobre mi currículum académico, etcétera, pero yo a los 17 años empecé poniendo copas como muchos de vosotros y vosotras y al poquito tiempo yo decía, joder, si mi barra funciona y yo tengo mis clientes y ya mis clientes vienen a verme a mí, ¿por qué voy a estar pagándole al dueño del garito? Pues voy a alquilar mi propia barra. Y a los 17 años alquilé mi propia barra de un bar. Eso me llevó que a los 20 tenía dos bares y una discoteca. En el fondo, emprender es muy fácil, solo hay que querer emprender. Y claro, a todos nos gustaría, antes de empezar se me ha acercado un chico que va a montar un hotel, joder, me encantaría montar un hotel, pero no está a mi alcance. A mi alcance, ¿qué estaba en ese momento? ¿Montar bares de copas? Pues bares de copas. Luego me fui, bueno, estudié Historia del Arte, una carrera maravillosa, ya sabéis, para guardarla en casa y tener un título fantástico en la pared y quedar como una persona culta delante de los colegas, pero para poco más. Y estudié un MBA en la Universidad de Barcelona. Y a partir de ahí, cuando volví, me cambié un poco el chip y convertí mis bares de copas en inmobiliarias. Ahí sí triunfé. Aquello sí que realmente el profesor que me dio la idea realmente sabía de lo que estaba hablando. Como todos, hay profesores buenos y hay profesores, bueno, regulares. Entonces nosotros lo que tenemos que quedarnos es con la idea de los que nos lo parece realmente bueno e intentar aplicarla. Pero la diferencia es que la mayoría de vosotros, igual que yo, somos mediocres. Somos mediocres y tenemos que saberlo. Nos conformamos con una vida mediocre. El 78% de los universitarios a lo que más aspira es a ser funcionario. No hay cosa más mediocre que ser funcionaria. Porque mediocre es estar en la media, es no despuntar. Y la mayoría nos conformamos con vidas mediocres. Nos conformamos con una pareja que no es excepcional, pero ya como me quiere, como le tengo cariño, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es despuntar y atrevernos a despuntar. Es decir, ¿por qué no lo voy a hacer diferente? Yo soy mediocre. Yo sé muchísimo menos que Google. Google sabe muchísimo más que yo. Entonces yo no puedo deslumbrar por las cosas que diga. Yo puedo deslumbrar por cómo lo digo. Y ahí es donde realmente está la diferencia entre unos profesionales y otros profesionales. Yo recuerdo un profesor de economía que tenía que me enseñó introducción a la economía con un cómic de Asterix. Que se llama Obelix y compañía, el cómic. Y a ese profesor yo me voy a acordar de él toda la vida. Porque dije, hostia, qué bueno. Y de hecho yo en los másteres en los que doy clase lo pongo como ejemplo. Y cojo el cómic y lo pongo como ejemplo. Todas las asignaturas se pueden dar de una manera interesante. Siempre hay alguno que está estudiando de Derecho Romano que me dice, hombre, Derecho Romano, pues seguro que también la hay. O sea, yo no la sé, pero seguro que la hay. Entonces lo que hay que intentar es darle un poco la vuelta. Bueno, de las inmobiliarias saltea las financieras, estos que tramitan hipotecas. Y la verdad es que, bueno, pues me pilló una época bastante buena en el mercado. Y hace cinco años una persona me habló de esto del coaching. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Y de repente me di cuenta que encima se podía ganar dinero con esto del coaching. Lo que pasa que, bueno, que luego se empezó a pervertir el término. Ahora mismo todo el mundo es coach. Estudias un fin de semana y ya sales con el título. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí lo que tienes que hacer es diferenciarte. Y yo empecé a investigar y a desarrollar un modelo de influencia social. Entonces, yo a mí mismo y a mi trabajo ya no lo considero ni coaching, ni coach, ni nada de esto. Y lo que hago básicamente es ejercicios o procesos de influencia. Cómo conseguir que una persona impacte o influencia en la sociedad. O, sí, o una empresa. Y ese es mi trabajo. Entonces, bueno, sobre si queréis saber algo más de mí o de mi trayectoria, pues luego charlaremos. Evidentemente, dentro de todo esto, claro, siempre contamos la parte bonita. Es como cuando quieres ligar con una chica en un bar, tú no le cuentas tus fallos. O sea, lo primero es maravilloso. Luego cuando te descubren de verdad, pues claro, ahí se nos ven nuestras carencias. Claro, hostias en mi vida también ha habido. Pues por supuesto que ha habido. Tuve un socio que me estafó dinero. Por mi mala cabeza perdí bastante dinero también. Tuve mis problemas familiares, evidentemente, también derivados a que le dedicaba mucho tiempo a los negocios y poco tiempo a la familia. Y eso mucha gente no lo entiende. Y todos esos son problemas a los que os vais a enfrentar si decidís emprender. Porque emprender es esto. Es lo mismo que nos pasa en la vida, pero llevado a los negocios. Pero nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, cuando alguien se presenta como el gran mega triunfador de la vida, pues no lo creáis mucho. Porque al final también ha tenido sus miserias, como todo el mundo. Entonces, a partir de esa base de que la gente es normal, lo que pasa es que la gente excepcional, la gente que se sale de esa mediocridad que antes decía, lo que ha encontrado es una pequeña grieta en el mercado y se ha hecho fuerte. Y ahí es donde tenéis que entrar vosotros y vosotras. ¿De qué vamos a hablar? De influencia social. De cómo conseguir impactar de una manera muy sencilla y con un método muy sencillo. Y vamos a variar o vamos a mezclar para que el mensaje no quede simplemente en mera teoría. Vosotros cogéis los datos, algunos lo tuitean. Luego ponen en el Facebook Tostón la conferencia de Rubén Turiento. No, eso no lo pongáis, por favor. Lo que vamos a intentar es que yo voy a explicar aquí, a la vez que hago la conferencia, una manera de influenciaros. ¿Cómo consigo yo influenciar a alguien? Yo consigo influenciarle, aquí ahora mismo habrá como unas ciento y algo personas. Si yo consigo que cuando salgáis de aquí, cuando llame alguien por teléfono y os diga, oye, ¿qué tal la conferencia? Y digáis, bien, ya os he conseguido influenciar. Porque hay una persona que no me ha visto y va a tener una buena referencia mía. Pero vamos un poco más allá. Imaginad que esa persona que os llama es vuestra madre y os dice, oye, ¿qué tal la conferencia? Ah, me ha encantado un chico que además de guapo, bien vestido y tal. Bueno, una conferencia maravillosa. Es lo menos que tenéis que decir. Bueno, además de eso, colga el teléfono y le pregunta a vuestro padre, oye, ¿qué tal la niña o el niño? Ah, pues muy bien. Hasta en una conferencia le ha encantado. A tu padre es un segundo núcleo de influencia al que yo estoy llegando sin que realmente le conozca. ¿Lo veis esto? Eso es lo que se trata de la influencia social. La influencia social es conseguir cuantos más impactos mejor con el mínimo esfuerzo. Porque si yo me tengo que encargar de ir llamando a las puertas de vuestros padres y de vuestras madres, compañeros, novias, parejas, etcétera, yo no tendría tiempo. Lo que tengo que conseguir es que con un solo impacto llegue a cuanta más gente mejor. Y eso es de lo que vamos a intentar hablar hoy y además mostrároslo hoy. ¿Vale? Y la tercera pregunta entonces sería, ¿qué objetivo tengo? Bueno, pues el objetivo es que conozcáis qué es la influencia social y un método muy simple para llevarla a cabo. Ya está. Si consigo eso, yo me voy a ir satisfecho de aquí. Esto es el precio, ¿vale? Es lo que os decía. Vale. Uno de los pilares fundamentales de la influencia social es la presentación. Normalmente nos presentamos muy mal. No sabemos presentarnos. Por timidez, por nervios, por lo que sea, no solemos presentarnos correctamente. Y entonces yo lo que voy a intentar ahora es explicaros cuáles son las claves para una buena presentación. Y estas claves las tenéis que hacer a partir de ahora siempre. Fijaos, el cerebro de la mujer capta el 80% de nuestra personalidad en 40 segundos. El cerebro del hombre un minuto 20. Estas cosas que pasan. No pasa nada, chicos. Podemos. Entonces, ¿a qué tenemos que aspirar? Que ese minuto 20 sea perfecto. Porque nosotros en ese minuto 20 tenemos que impactar como realmente queremos impactar. Si nosotros conseguimos que ese minuto 20 sea y proyecte lo que nosotros realmente queremos, la persona que tenemos delante va a pensar que el 80% de nuestra personalidad es esa. Luego os hablaré de que no hay que mentir y todo ese tipo de cosas. Pero fijaos en esto. Nuestro primer minuto 20 es fundamental. Y sin embargo, cuando nos presentamos, cuando tenemos que salir a hablar en público, ese tipo de elementos, lo primero que solemos decir es estoy nervioso, es que yo soy muy tímido, es que no estoy acostumbrado a esto, disculpad por no sé qué. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy intentando pedir clemencia. Lo primero que hago es, oye, es que yo no me dedico a esto, es que perdonadme, es que soy muy tímido. Y la gente es verdad, dirá, joder, Kevin lo ha hecho para ser tímido. Pero siempre os van a poner ese baremo. Como es tímido, lo ha hecho bien para ser tímido, pero no es excepcional. Con lo cual, no dejaréis de salir de esa mediocridad.